MORRAS MALDITAS, 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 MORRAS MALDITAS. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mixtlan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Muy nocturno. Mau, pues muchas gracias por estar aquí Mau, asesino Para la bandita allá Que seguramente va a estar muy contenta De verte en un espacio tan diferente Al que están acostumbrados a verte Pues estamos muy contentos de que estés aquí Y que vengas a contarnos esas historias Que, pues a ver A ver qué onda ¿Cómo estás? Gracias por estar Muy bien, la verdad, muy contento por la invitación La verdad que cuando me dijeron de contar historias Dije, ah, bien, por ahí hay un par que están interesantes Y es un buen lugar para externarlas Entonces, es muy contento Y pues vamos a ver, como dicen Algo diferente a lo que la gente normalmente me ve Que es pues haciendo rap O hablando de rap Entonces, pues está chido Muchas gracias por la invitación Pues gracias a ti por venir y a la bandita Pues seguramente ya lo conocen Si no, pues vayan a googlearlo Y pongan sus videos después de este programa Mientras tanto, escúchenlo contar historias sobrenaturales Y antes de empezar el programa Nosotras siempre regalamos pancito virtual a la gente que nos escucha Bien Pal susto Pal susto Hoy trajimos una concha Pero tú no te limites Dinos cuál es tu pan favorito Y el que normalmente comes Yo, a mí así El de ley es como dona de chocolate ¿Sabes? Esa como que clásica, clásica No puede faltar Muy bien Pues ahí les va una dona de chocolate a todos Por allá en casita Exacto Oye, Mau Y entonces, platícanos ¿Tú cómo es tu relación con lo sobrenatural? ¿Te contaban historias? ¿Te consideras una persona miedosa? ¿No tanto? Creyente Creyente Híjole, yo creo que soy miedoso Pero soy miedoso para muchas cosas No como No tanto lo sobrenatural Sino como que esté algo solo ¿Sabes? Como que esté algo ¿Ah, sí? ¿Quién te viene? No tanto así de no meterme Pero sí de que te metes Y vas como que con Vas así como que ¿Sabes? Con el miedo aquí Sí, sí O sea, y de que suena algo Y quieres correr Como que Como que te va a agarrar así por atrás Como que ya cuando vas Vas así llegando a la luz Como que aceleras el paso Ajá Pero fíjate que no No soy así como de De que me dé miedo un lugar en específico Por algo, ¿sabes? Como he estado en varios lugares Por ejemplo Cuando empezamos a rapear Y a viajar Pues no nos tocaba quedarnos en hoteles Ni así No nos quedaba tocarnos Pues a veces en el cuarto Que tenían ahí Del que nos llevaba Sí Y pues era como Pues entrar a un lugar diferente Nuevo Y que no conocías Y de repente como No sé, algún muñeco Que te diera ahí Como que cositas Pero Pero hasta ahí, ¿eh? Fíjate que no No era como que no pudiera dormir Por ejemplo ahí o así Sino nada más como No, nada más me Nada más me sacaba algunos suspiros Y es una situación también de las vibras, ¿no? Que a veces llegas a un lugar y dices No, aquí como que Demasiado frío Demasiado sobrenatural este espacio Y pues ni modo Ni modo de irte a otro lado, ¿no? En esos casos Oye, ¿y a ti te gusta ver películas de terror? Sí, fíjate que sí, ¿eh? Sí me gusta Suspenso, terror No soy tan gráfico Como con la sangre y esto Con el gore No te gusta también Sí, prefiero más como el 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 que jueguen con mi mente, ¿sabes? Sí, ok Pero más en el sentido sobrenatural O más como en el sentido de Home invasion Asesino serial De todo, ¿eh? De todo O sea, tanto como ficción O como Como algo Algo que sea basado en hechos reales ¿Sabes? Y eso no te da miedo Una vez que ves No es que te quite el sueño Ni nada Lo que me da miedo de ahí Muchas veces de las películas Es cuando te sorprenden, ¿sabes? Cuando te espantan De que estás así Bien entrado en algo Y ¡paz! De repente te Te sueltan ahí Ay, los odio Los Jones Kids Pero sí Claro, ese tipo de cosas Sí, siempre Siempre estoy como que Ay, no, ahí viene Ahí viene No, ya pasó Y de repente Chin, ahí te Justo cuando crees que ya pasó Te lo Otra vez Oye, piensa en una película Para que al rato Las recomendaciones también Nos hagas una recomendación De tus pelis favoritas Pero mientras ¿Cuál dirías tú Que es el primer momento A lo mejor en tu infancia O en tu vida Donde sentiste Este miedo sobrenatural? Tal vez de estar Ante algo En tu casa O la presencia De alguien Que ya murió ¿No? O algo desconocido Yo creo que en mi casa Donde vivía cuando era niño Pero pues también Porque oía que mi mamá decía ¿No? A ver, ¿qué decía tu mamá? A ver, ¿dónde era esta casa? Allá en Nesa En Ciudad Nesa Ajá Ahí en un lugar Que se llama San Agustín Que no había No había pavimento Y era como Aparte ahí estaba locochón Porque decían que La Llorona pasaba Porque estaba No hombre, cállate Estaba lo de Aguas Negras Ajá Como el canal Sí, sí Entonces como que En la primaria todos decían No, ahí pasa La Llorona Y pues los que vivían Y pues los que vivían más cerca Decían No, si yo la he visto Y no sé qué tanto No manches Y pues ya te paniqueaban ¿No? Yo vivía como a tres calles Pero decía No, pues si llega La Llorona ¿No? Si camina todo el canal ¿Qué le cuesta venirse Para acá a tres calles? ¡Muy, qué horror! Entonces Como que ahí fue como Lo primerito ¿No? Como las leyendas de ahí Y pues mi mamá Que decía que no Pues que había alguien Que la molestaba Y que En tu casa Ah, en la casa Y que le apagaba la luz Y que no sé Ese tipo de cosas ¿No? Y que llevó a una señora Y que puso Ahí no me acuerdo Que unos caracoles O unas cosas así Para que ¿Tú estabas ahí viendo eso? Es que eso fue de muy niño Cuando yo tenía como Dos años, tres años Ah, ok Pero eso me acuerdo Pero me acuerdo que mi mamá Lo platicaba ya después Ok Y yo decía Chingale, ¿no? Pues va a regresar el fantasma Oh, no Y sí me daba miedo Por ejemplo Había un Pues era una casa así Pues que estaba No terminaba de construir ¿No? En unas partes Entonces para ir al fondo Como A donde estaba El agua La pileta de agua Sí se llama así ¿No? Tenías que ir como Muy al fondo Y a mí me daba Un montón de miedo Así como Atravesar esos lugares O sea Y nunca tampoco Me pasó nada Pero era como La sensación Sí, la sensación Ahí lo que me daba miedo Era que salían muchos ratones Y muchas ratas Eso sí me daba miedo Y eso sí me hacía correr Y gritar Pero Pero te digo Ahí en la casa Sí se sentía como Esa vibra Pero también pues Por lo que Platicaban ¿No? Oye Era una casa Que tus papas O tu mamá Construyó Estaba construyendo O llegaron a rentar Allí Y ya estaba Esa construcción No, mi abuela La construyó O sea Tenía ya su historia Sí, aparte Ese lugar era como De basureros Como sabes Como de lugares Que estaban No estaban construidos No estaban habitados Era como esa parte De Neza Donde Donde Pues se empezó A ser como Llano Y pues ya empezaron Como a vender Terrenos Pero Pero no tenía Ni como los servicios ¿Sabes? O sea como que era Al principio estaba Como muy Muy alabraba Como de llegar Y construir Y ya con el tiempo Pues fueron Fueron adaptando Todo para Para la población Pero si es una casa Que llegó Cuando No sé Mi abuela Me contaba Que había una casa Y otra casa Como a No sé 100 metros ¿Sabes? Ya, ya, ya O sea Fueron los primeros Pobladores de esa parte Ajá Sí Mi abuela Y mis papás La llorona De que ya te vi Te vi desde hace Un chico de años Antes que la llorona Llegaron De que la llorona Hay gente Ya puedes pasar Por allá también Ya me puedo aparecer Oye Además de la llorona Había otra historia Que se contara por allá Por allá Por allá No, fíjate que hubo otra historia Ya como en la primaria Pero creo que esa es la clásica ¿No? De todas las primarias De que ahí era De que era un panteón Y de que No, ahí Ahí sí le echaron Más imaginación En la mía Porque decían Que era un circo Que se había quemado Y que Órale Y que se aparecían acá Los cirqueros acá Quemados Decían así Claro Y decían Por ejemplo Había gente que No sé Decía Yo conozco al Al conserje No sé ¿Sabes? O sea Como que yo sé Quien se queda aquí Y me ha dicho Que esto Y que el otro O sea Había quien le echaba Ahí más Salsita Salsita Ajá Y pues ya Luego Nos íbamos hacia atrás De los salones Y decían No, mira Si te das cuenta Aquí esto era Del circo Acá Se aventaban de esas Así había dos Tres vatos Que se lo tomaban Más a pecho Yo creo Ajá Y decían ese tipo De cosas Pero ya de ahí No me acuerdo De alguna otra Otra situación Así como Historia Ah, historia Como Pero entre Bueno, el de la Yorona Sí te daba miedo Porque obviamente Claro Te pasó lo que a mí Que ves que te digo Que soy de Hermosillo Y en Hermosillo Está el Casino del Diablo Entonces el Casino del Diablo Está ahí En mí mismo O sea, el barrio siguiente Así súper cerquita de mi casa Y cuando yo me enteré De la historia del Casino del Diablo Este gran lugar Donde el Diablo se apareció Y bla, bla, bla Me cagué de miedo Yo, ¿cómo? O sea, aquí a unas cuadras De mi casa se apareció el Diablo A ti así Como que la Yorona Aquí a tres cosas Exacto Sí, ¿no? Y aparte Como dices, ¿no? La Yorona ya es como que Famosa, ¿no? Famosa, sí Tiene más seguidores Exacto Pues como que ya Ya te entra el miedo De todas formas Y hay tanta gente Que asegura haberla visto O escuchado Como tus amigos, ¿no? En la primaria Que te decían Yo sí la vi Oye, y en el caso de tu mamá Cuando dices Bueno, a nosotros Nos contaba Lo que había escuchado Que la apagaba la luz Ella siempre ha sido Una persona perceptiva O sea, ¿tú la recuerdas O piensas en ella Así como teniendo Este tipo de experiencias A lo largo de su vida? Pues no, fíjate Ahora que ya lo pienso Hacia atrás Digo, pues ella nunca fue Así como de De que Ay, no Aquí espantan ¿No? Así con el primer ruido No, ella fue Ella era muy de Me acuerdo porque De niño me decía eso ¿No? Pues busca una explicación Busca esto Que no sé qué Y ahora que lo veo ¿Cuál es la explicación De que trajeras A una señora Con caracoles A la interna? Sí, sí, sí Por eso te digo Es como que Para que haya llegado A ese punto Yo creo que sí se ha de ver Sí se ha de ver Como paniqueado De verdad Pero nunca te contó ¿Qué fue realmente Lo que pasó? Fíjate que ahora Lo hubiera preguntado Ahora porque Eso ya tiene Ya tiene yo creo Como unos 10 años Que no lo escucho Platicado de su De su viva voz Ajá Pero le preguntaré Ahora que la Ahora que la vea Ahora que la encuentre Ah, es cierto Saludos a mi mamá Esta es la casa Saludos Y tu mamá ¿Cómo que no te acuerdas Si te la conté En la noche para leer Oigan, yo les quiero contar Un relato Que nos mandaron Y a ver Qué piensan ustedes Que van a escuchar Esta historia Porque es una Historia particular Yo siento que tiene Varias posibilidades Pero bueno Nos han mandado Muchos relatos Que tienen que ver Con brujerías Con malas vibras Y este Es uno de ellos Nos lo manda Angélica Moreno Y dice lo siguiente Fíjense que Esto me pasó A lo largo de varios años Antes de entrar a la prepa Y durante la prepa Un poquito antes De entrar a la prepa Yo conocí a un chico Con el que empecé a salir Era mi noviecito De ese tiempo Y pues Recuerdo perfecto Que en cuanto Empezamos a salir Pues nos quisimos mucho Nos enamoramos Así cabrón Andábamos de que Manita sudaba por aquí Por allá Pero Una tarde Me tocó conocer A su hermana Y en cuanto su hermana Me vio Me vio como con cara De chale ¿Qué pedo con esta morra? Así como que Me echó mala vibra Y dije bueno X pues No le tengo que caer bien A toda su familia Ni modo Bueno Siguen saliendo Y todo Pero Dice que Si notaba Que Después de ese encuentro Con la cuñada Empezaron a pasar Cositas en su relación Raras Como pequeñas Discusiones Peleas Malos entendidos Y así Y dijo bueno X nada que ver Y así Pero por azares de la vida Y del destino Termina la relación Retomándola Curiosamente Un par de años después Ella ya estaba en la prepa Y andaba Ya era un poco más grande Y dice Recuerdo que nos Nos encontramos de nuevo Vimos que todavía Nos gustábamos Y dijimos ¿Qué onda? Pues retomamos la relación ¿O qué? No que sí Dice En cuanto empezamos a salir Yo noté Como inmediatamente Mis ingresos económicos Mi situación laboral Todos los aspectos De mi vida Se vieron afectados Dice Pero de una forma Bien absurda O sea Como que yo ahorita Pienso en eso Y es como si alguien Hubiera abierto la puerta A que todo lo malo Me pasara Accidentes Discusiones Con esta persona Con mi pareja En ese momento Dice Recuerdo que la situación Tratábamos de sostenerla Pero por X o por Y Terminábamos peleando Terminábamos disgustados Así horrible Y también en ese tiempo Cuando teníamos estos ratos Que eran buenos ratos Dice Recuerdo que veíamos A su familia de pronto Y pues todo bien en general Salvo nuevamente Por su hermana Y por la madrastra De este chico Que cuando yo las conocí Conocí a la madrastra Pues la madrastra Le caí muy mal Dice O sea Le caí mal Ni modo Le caí mal Y nos encontrábamos Y decían Como que me echaban Muchas indirectas Bueno Pues el caso Es que pues No duró la situación Dice Yo noté Como mi vida Se fue para abajo La escuela iba muy mal Todo iba muy mal Con él iba muy mal Especialmente El tema del dinero Llega un punto En la relación En donde decimos ¿Sabes qué? Pues creo que otra vez No está funcionando ¿No? Creo que necesito Ponerle un alto A nuestra relación Te agradezco por todo Pero aquí se acaba Y el vato le dijo Bueno va güey O sea No pasa nada Todo bien En cuanto cortamos Dice Como por arte De magia Mi situación Nuevamente Mejoró Así todo lo que estaba mal Así de que Aspectos que ni siquiera Tenían que ver con él Mejoraron Y yo en ese momento Pues dije Ok o sea Me voy a ir a vivir Con mi hermana Dice de hecho Yo sigo viviendo Yo sigo viviendo Con mi hermana Desde entonces Y pues Mi vida Después de esa relación Ha sido Completamente Diferente Pero Poquito después De que yo me mudé A casa de mi hermana Comenzaron a pasar Cositas Dice Era como si yo Me hubiera llevado A ese espacio Algo Como que yo sentía Que yo estaba cargando Con una energía O con una vibra Pesada Recuerdo que Muchas cositas nuevas Que yo compraba Se me perdían ¿No? Así como de que Me compré este labial Lo ponía yo acá No lo volví a ver Obvio Hablaba con mi hermana Y mi hermana así de que Güey yo ni entro a tu cuarto O sea Busca bien Porque va a estar por ahí No había manera Que se me hubiera perdido Obvio mi hermana Pues no me roba las cosas Dice Pero yo sí notaba Como un chorro de cositas Se me perdían Y una noche Me desperté Porque tenía como pesadillas Estaba teniendo como que Este La subida del muerto Tardé otra vez En conciliar el sueño Y dije ya Me tengo que dormir Porque a las seis de la mañana Me levanto Y me voy a trabajar en chinga O a la escuela ¿No? Resulta que Se levanta Se sienta en la cama Y en el piso ve Que hay un gusano De estos que salen Cuando la comida Se descompone De estos blancos Que está retorciéndose Así en el piso Lo veo Dice Y para mí fue como Un mal augurio Dice Como un presagio De algo Ver ese gusano Ahí O sea ¿Por qué había un gusano? Enfrente de mi cama Pues ¿No? Y desafortunadamente Lo desviví Dice No me culpen Me dio muchos sentimientos Me sentí horrible Y pues lo que hice fue Levantarme en chinga Irme a trabajar Pero dije No voy a pensar más en esto ¿No? Pero De pronto Dice Wey Tengo que ir por mi loncha A la cocina Se mete a la cocina Y en el piso de la cocina Todo Todo el piso Dice Tenía como un Como si se tuviera caído El arroz Pero de gusano Tus favoritos ¿Tus favoritos Yanis? No manches Los odio El caso es que dice Allí yo dije Ah claro Pues a lo mejor Algo se echó a perder En la cocina Se fue corriendo Hasta mi habitación Bueno Arrastrando hasta mi habitación Y por eso es que había gusanos Pero dice La neta Era una situación Rara también Y yo seguía sintiendo Como esta vibra Estaba encima de mí Encima de nosotros Y después Dice Creo que la cosa más rara Que me llegó a pasar Y que me sacó mucho de onda Es que En donde yo trabajo Están puros cubículos No hay como oficinas cerradas Son puros cubículos Y todos están pegados Separados solamente Por paredcitas Bueno Pues resulta Que un día Estoy trabajando Es temprano Y empiezo a ver Que de pronto Sale una hormiga De mi escritorio Y empiezan después A salir un montón de hormigas Como si hubieran infestados Infestación de hormigas En mi escritorio Y yo como que dije Güey, ¿qué onda? ¿Por qué están saliendo Tantas hormigas? Me fijé En los cubículos de al lado Para ver si En efecto Estábamos teniendo Una infestación De cositas Y me di cuenta Que el único escritorio En el que había bichos Era en el mío Oh no Ahí me volvió A invadir este sentimiento Como de Algo traigo Algo estoy cargando No sé qué es Desde que anduve Con esta persona Siento que las cosas No han estado bien Y dice que hasta De hecho O sea Güey Salían de los lugares Menos inesperados Más inesperados Perdón De su escritorio Y bueno Resulta y resalta Que mucha gente A raíz de todo esto Que le ha pasado Porque es una historia Que sigue en proceso Dice Toda la gente me dice Güey Ve hasta una limpia Ve con alguien Que te pueda No sé Hacer como Una limpieza espiritual Que te aconsejen Que algo Porque esto que te está pasando Es raro Dice O sea Creo que ya el hecho De que tú identifiques Que estando en esta relación Te pasaron tantas cosas negativas Y saliendo de esa relación Te haya quedado como esta Estela Pues es raro Y ella pregunta A ver ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que hayan hecho algo Para mí Sobre mí O qué onda? Y a mí me saca un poco de onda También la situación Porque digo Bueno Pues estaría terrible Que a lo mejor Solo porque le caías mal A tu cuñada Y a tu suegra Pues creas que ellas Te hicieron algo Pero al mismo tiempo Es muy loco Que tantas cosas negativas Te pasen En un periodo Tan definido de tiempo ¿Ustedes qué creen? Yo creo que Pues sí Que no está de más Hacerte una limpia También aparte Con huevito Con huevo ¿Tú te has hecho alguna limpia? Sí, varias ¿Sí? Sí, sí, sí A ver, cuéntanos Una vez me hice una Para un documental Porque estaba como Iba a competir Y en el Zócalo Estaban los danzantes Y ahí me hicieron Como una limpia Como prehispánica ¿Qué tal? Qué padre Tuvo muy chido Tuvo muy chido Porque era como Pues simbólico ¿Sabes? Como de las pirámides Bueno, no de las pirámides Sino como de Estar en la En la vieja Tenochtitlán Sí Y estar como recibiendo Esa 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 limpia Y alguna vez También mi mamá Me llevó Así de niño Como a curar de espanto Y así ¿Sabes? ¿Y te acuerdas Por qué te iba Te llevaba? No me acuerdo Creo que como que pasó algo Así que me Como un accidente O algo Pero no recuerdo bien Exactamente qué Este Y como que yo andaba así Espantado Y ya me llevaron a curar de espanto Pero Pero solo Solo eso he tenido Y si eres Como de rituales Por ejemplo A la hora de andar Frente pues a tanta gente En las competencias Todo pues Al final son un chorro de energías Pues ¿No? ¿Has sentido después de Un evento Que te sientas así como Cargado de energía negativa Que Hayas dicho No Si me voy a ir a hacer una limpia Porque estuvo bien rudo O así Híjole Pues no tanto así No 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 de esa forma Pero si Digamos Tengo como Como que Me tengo que mentalizar A lo que voy a hacer Antes de hacerlo A lo que Me pueden A lo que me pueden decir A lo que yo puedo decir Como que si Tengo que Que hablar conmigo Antes de que pase De una De competencia Por ejemplo Para Para estar bien claro De lo que va a pasar Y Y que no te afecte Precisamente todas esas energías Y todas esas Sí Situaciones Y eres persona Por ejemplo Que carga amuletos O que No 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 tan así Si tengo como ciertas Cosas que A lo largo de mi carrera Que me han acompañado Como Como Podría decirse Como amuleto Pero Fíjate que es más Como del lado De De darle una personalidad A lo que estoy haciendo Más que Más que de un amuleto Porque realmente Hubo Hubo veces que no No funcionó Como Como se supondría Que funciona un amuleto Ajá Y pues nada No Simplemente Pues no No Tampoco le di la responsabilidad A eso Entonces pues Son más como simbólicos Más como de Para darle personalidad A Al proyecto que yo tengo Asesino Hablándolo De esa forma Oye Y nos habían dicho Que había por ahí Una historia Que tiene que ver Con tu nombre Con mi nombre Ajá Cuéntanos A ver Cómo ocurrió Todo ese Todo ese acontecimiento Cómo fue Híjole Pues yo Yo estuve presente Pero estaba En la En la panza de mi mamá ¿No? En su vientre Órale Este porque estaba Fue cuando mi mamá Pues fue como por diciembre Yo creo que tenía unos Unos tres meses de embarazo Mi mamá no tenía mucho Porque yo soy de julio Ok Entonces por ahí Y Pues la onda Es que no O sea no voy a decir Qué familiar fue Porque si no se va Se va a sacar de onda Pero si me estoy yendo tía Pero un familiar Este Como que andaba metido En esa onda Como de No estoy totalmente seguro Si practicaba O nada más Andaba metida Pero como que Si le latía Esa onda Pues de la brujería Y de ese tipo de cosas ¿No? O al menos Eso era lo que decían Ahí en En la casa ¿No? Sí Y Y cuentan Que en un año nuevo O navidad No sé qué era Que estaban todos así Como que Ja 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 Con su copa Y cada quien Con su cerveza Y así Y que de repente La señora acá Pues se Como que fue poseída ¿Sabes? Como que empezó acá Que se empezó a poner los ojos en blanco Y empezó Como que le había poseído Como que un familiar De antes Algo así Algo así Era lo que comentaban Y que Le quitó así La El El trago a mi abuelo Y que Que hizo una cruz en el piso Y empezó acá Como a decir dos, tres cosas Y Y en eso como que Pues todos se sacaron de una Y que Empezó a hablar como que Con la voz así diferente ¿No? Como Como más gruesa Y así empezó así Pues así Pues así poseída Sí, sí, sí Literal Y que le dijo a mi mamá Este Tu hijo se va a llamar Ernesto Así como Como una profecía ¿Sabes? Así Que la señaló Y le dijo Tu hijo se va a llamar Ernesto Y ya Y que mi papá dijo Ernesto la pura madre Algo así Algo así dijo mi papá Y que ya Ni no hagas que se llame Ernesto Y pues ya Que mi mamá Que mi mamá se desmayó Dicen que como que Se desvaneció Órale Y sí, o sea Sí fue algo locochón Denso Traumático Y pues ya Ya no sé qué pasó después O sea Pues siguieron todo normal O sea No fue como que Llevamos a hablar No sé en qué Cuál fue la conclusión Si no hasta ahí Hasta ahí quedó como que Como que dijeron Ya, ya estuvo Ya que siga la fiesta Ok Pero estuvo locochón ¿Te imaginas llamándote Ernesto? Híjole no, eh ¿Cómo sería tu personalidad? Que tu nombre de rapero Hubiera sido Ernesto Sí, fíjate que En algún momento A lo mejor llega ese nombre A mí De alguna forma ¿No? Como Puede ser No sé De algún Personaje O algún conocido O algún No sé O a lo mejor Yo tengo un hijo Que se llame Ernesto También puede ser Imagínate No, pero ya no le pondrías Ernesto Sería como tu papá De que no le quiero poner Ernesto Sí, va Ya sería muy Ya sería forzado O que cuando sea niño Te diga Yo me llamaba Ernesto Eso sí estaría En mi otra vida En mi otra vida me llamaba Ernesto Eso sí me daría miedo Y por ejemplo En el mundo de la paternidad ¿Nunca sucedió algo así como que extraño, paranormal, raro con tus hijos? Sí, fíjate que alguna vez mi hijo mayor hablaba como que con... en la casa de mi mamá hablaba como que con gente Como que jugaba con ellos y así ¿Solo en la casa de tu mamá? Sí, solo en la casa de mi mamá ¿Es la misma casa de Ernesto? No, no, esa ya es otra Y yo no, esa casa está perrona, vamos No, esa ya es otra Pero sí, solo eso como que jugaba, ¿sabes? Pero nada raro así como que... Nada tan específico como que él se llama así y murió hace tanto O sea, nada más como que jugaba y pues no sé si... No le vi nada como para decir Ah, esto está más allá de un morrillo jugando a que juega con alguien más, ¿no? Ajá Pero sí era raro que nada más ahí Sí, a lo mejor y tu mamá, este... por más que se mude va a tener ahí seres Ándale, puede ser ¿Puede ser? ¿Qué tal? Tengo miedo Sí, sí, sí Oigan, yo les quiero contar una historia que nos mandó la Ana Fuentes Que esto le pasó hace un año Ok Y nos dice que hace un año ella estaba viviendo en un departamento en Coyoacán Con dos roomies, con otras dos morras Y en ese tiempo nos dice, yo era activísima de Bumble Entonces, pues dice, macha ahí con un vato Y que justamente ya en la plática habíamos estado, pues caímos en cuenta de que estudiábamos en la misma universidad Y como que platicábamos y platicábamos y no sé qué Nos vimos un par de veces y ya como que dijo, ¿qué onda? Cáela en mi casa Y yo de que... Bueno Qué juventud tan curiosa Juventud curiosa Y dijo, no, pues la neta es que todavía pues sí caí, pues no Pero como contexto Dice, yo me considero una persona pues sensible a las energías Mi mamá y mi abuela son mucho más sensibles a las energías Pero yo sí tengo pues algunas historias de haber visto cosas, ¿no? Normalmente yo suelo ver sombras, como figuras de gente o animales que murieron Y que rondan el espacio donde habitan, ¿no? Wow Y normalmente esas siluetas, a veces, solamente a veces puedo ver algún pequeño detalle Como la ropa, como la mirada que tiene este ser o así, ¿no? Pero bueno Decidió se ir a la casa de este vato, ¿no? Y dice, la verdad es que cuando yo llegué Me di cuenta que empecé a sentir que el ambiente era bastante tenso Como, no sé, tenso, raro, no sé Y justo me puse a platicar con él Y él me dijo, pues es que mira, fíjate que yo tenía unos familiares Que practicaban brujería Y justamente por lo mismo, como que yo y mi familia decidimos alejarnos de eso Pero todo bien, cáela a la casa, ¿no? Y ella de qué, ah, bueno El caso es que dice Ella de cuenta Ella dice que estaba viendo pelis Ah, ok Habría que ver Netflix Pero dice, ya estábamos viendo pelis Y habíamos pedido para cenar y no sé qué Y pues yo vi que estaba, pues ya habíamos acabado los platos sucios Y como que bolsas y todo Y me estresó Y dije, ay, güey, ¿puedo limpiar aquí para estarme a gusto? Y que el vato dijo, ajá, pues Simón Y la morra agarra las cosas y sale de este lugar Y se va por el pasillo hacia la cocina Y dice, yo noté algo muy curioso de la casa Y es que todas las puertas de toda la casa estaban cerradas De los cuartos, de los baños y todo Y yo sabía que esa casa era casa de sus papás Pero que él vivía solo Entonces, por lo tanto, se me hizo muy extraño Que todas estuvieran cerradas Normalmente, no sé, entras al baño Y no es que cierras el baño O lo puedes dejar abierto O sea, como que se te puede ir el rollo Pero en esa, o sea, como que todo estaba cerrado Caminó hacia la cocina Entra y cierra la puerta Porque dijo, güey, pues así es el mood en este hogar Todo bien Entra a la cocina Va dejando las cosas Y en ese momento escucha Que la puerta se abre sola Y que se abre así como 15 centímetros O sea, se queda abierto así En un tramo así chiquito Voltea Se queda viendo Y de pronto ¡Pah! Se cierra la puerta Y dice, güey, ¿qué pedo? Pues en ese momento pensó ¡Ay, no la cerré bien! O yo qué sé, ¿no? Sigue en lo que está haciendo Y de pronto escucha de nuevo Que la puerta se abre Y también Un espacio así Muy chiquito de apertura Voltea Y otra vez ¡Pah! La puerta se vuelve a cerrar Y ahí es cuando dice ¡Guy, qué pedo! Y vuelve a escuchar Una tercera vez Que la puerta se abre Y se queda entreabierta Pero cuando voltea Ahí alcancé a ver La silueta de una persona Que está del otro lado Y ella dijo ¡Ay, pues es este vato! No, estamos aquí solos Entonces en ese momento Estira la mano Para abrir la puerta Y cachar al vato Que al momento dijo ¡Ah, pues me quiere asustar! Yo qué sé Y no había nadie Y sale Y voltea Y ve el pasillo Y no hay nadie No escucha ruido No escucha pasos Y se queda sacada de onda Y dice ¡Guy, qué pedo! Bueno Sale corriendo Se va corriendo Donde estaba el vato Y dice ¡El vato estaba En la misma posición Donde yo lo había dejado! Así, exactamente igual Y yo lo que le dije Fue un Oye, güey Como que Como que aquí espantan ¿No? Y el vato de que Pues sí Pero X No le presas Detente Como que el vato muy No pasa nada Y la morra No, ni madre Y agarra sus cosas Y vámonos Y se fue a su casa Y dice Pues yo me fui a mi casa Bien quitada en la pena Pero después me di cuenta Que cuando yo me fui Esa cosa Ese ente Que estaba en ese lugar Se vino conmigo ¡No! Y eso fue lo que pasó Ella llegó a su departamento Todo bien Como que Siguió su vida Pues los siguientes días Siguió su vida y todo Pero poco a poco Las cosas se empezaron a cambiar En su casa Y con sus roomies Y con todo Eran pues Vivían tres morras Y pues se llevaban muy bien Cotorreaban Salían de fiesta y todo Y de pronto El ambiente se empezó a hacer tenso Había molestias Muy sin sentido Empezaron a haber peleas Ya no convivían Ya no salían Ya no planeaban hacer nada Así como que Denso todo Y ella les sacaba de onda Porque decía ¿De dónde viene esto? O sea Si hace bien poquitos días Estamos todo bien pues ¿No? Bueno Pues resulta Que Pasa Pasa el tiempo Y demás Y ella dice Güey Yo empecé a sentir Además de que De que el ambiente cambió Empecé a sentir Que había Una especie de sombra Un Algo extraño Que Que me seguía Que yo notaba Que me seguía Primero empecé a sentir Cuando yo estaba en la cocina Que Caminaba Como si Viniera atrás de mí Y yo me ponía a cocinar Y este Este ser Estaba atrás de mí Y en un momento Lo logré ver Era un hombre alto Con Vestido de saco Y traía un sombrero Como muy viejo Pero era muy alto Y todo Y se veía Como muy extraño Y era lo único Que yo podía ver Entonces Como que yo empecé A hacer limpias Y todo Y Y en lugar de ayudar De hecho Todo lo contrario Empecé a darme cuenta Que además De que me seguía De vez en cuando Aparecía En mi cuarto En una esquina De mi cuarto Y en esa esquina Yo todo el tiempo Veía Sentía más bien Como si me estuvieran Viendo fijamente Entonces ya dormir Era un pedo Incluso cambiarme Era un problema Porque yo sentía Que me estaban viendo Y es bien incómodo Pues aunque Aunque tú Realmente no estés viendo Nada Y estás sintiendo Que te están viendo Y se siente raro Y en esa misma temporada Lo que pasaba Era que ella tenía Una pesadilla Muy O sea Era un sueño Muy recurrente Y que pues al final Era una pesadilla Cuenta Que siempre En ese sueño Se encontraba Debajo del agua Y que está Queriendo llegar Hacia la salida O sea Hacia arriba Digamos Pero hay algo Que nunca puede ver Que la jala hacia abajo Y que no le permite Llegar a la superficie Y que ella lucha Y lucha Y lucha Y cuando está a punto De salir Se despierta Y que cada vez Que se despertaba Despertaba así Como que Queriendo Tomar aire Porque sentía Que se ahogaba Y llorando Y llorando Y ese mismo sueño Pasaba una vez Otra vez O sea Como que en las noches De vez en cuando sucedía Y era muy común Y ahí hubo un punto Donde ella Ya ni siquiera descansaba Ya no estaba a gusto En su casa Ya la estaba pasando mal Y por suerte Para ella Pues va con sus Con sus papás Y sus papás Estaban como una especie De búsqueda espiritual Y estaban Acababan de entrar Al tema de la cabala Cabala Entonces Iban con una Guía Y que hacía Como una especie De Pues sanación Un ritualito Ahí ¿No? Entonces Ella Le cuenta A sus papás Como que Oigan Yo estoy viviendo esto Me está pasando esto Bla 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 Y la mamá Le dice Güey Pero pues Si yo ya te he enseñado Yo ya te he enseñado Cómo mandar A estos seres a la luz ¿Por qué no haces eso? Y que le dice Mamá Es que yo ya he hecho Todo lo que Ya sabemos ¿No? Porque ya dice Ya hasta había Ya había hecho limpias Había puesto plantas Había hecho todo Lo básico Lo que sabemos Que se tiene que hacer Pero no funcionaba Entonces Lo que hice Fue Pues contarle A mis papás Y mi papá Me dijo Oye Bueno Y no quieres ir A ver a mi maestra A lo mejor Y te sirve de algo No sé Y dijo Va va O sea Como que ya Ya lo que sea Pero ya quiero estar bien Y fue Acordaron una fecha Y todo ¿No? Entonces Llega el momento Va a la casa De esta señora Y esta señora Como que se le queda viendo Y empiezan a platicar Y le empieza a decir Mira pues La cábala es esto Y bla 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 Y explicación Y ya Ok bueno Ok ok Va va Y luego La señora Se queda Viéndola Se queda en silencio Y le dice Yo sé que tú vienes Por Como una especie de limpia Pero Eso no te va a servir Ya me di cuenta Que traes A un Ser gigante Atrás de ti Oscurísimo Entonces Por más que hagamos Lo que hagamos Necesitas Pues Otra cosa ¿No? Entonces Pues lo que ella le propuso Fue hacer Una Una Como un ritual Con una daga Entonces dice La neta que yo ya no Pues yo no sabía Qué onda Porque Pues me puso en un Me sentó Y luego Hizo un círculo Con la misma daga Y empezó así con Con su ritual Como que empezamos A hablar sobre Ella me decía Visualiza tal cosa Manda todo esto A la luz Y que no sé qué ¿No? Qué miedo Ella dice Nunca me habían Nunca me habían Hecho una limpia así Entre meditaciones Llamados de luz Y visualizaciones Yo estaba sentada En el piso Dentro del círculo Y ella Rasgó con la daga El espacio que me rodeaba Fue muy loco Y lo más loco Fue que Describió a la persona Que yo ya había visto Este ser Al de la cocina Al de la cocina Así Alto Con sombrero Con saco Viejo ¿No? Y bueno Todo esto Era que estábamos O sea como que Ellos no querían Estos seres Porque era un ser Y aparte había otra mujer Que ella le dijo También traes esto ¿No? Cargando a tus hombros Casi casi Y ellos no quieren Ir hacia la luz Por eso Lo que tú has hecho No ha funcionado Ellos quieren Quitarte tu energía Y drenarte Pues ¿No? Pero vamos a hacer Esta serie de cosas Tienes que poner mucha atención Porque pues Hay que seguirlo haciendo ¿No? El caso es que Pues eso hicieron Y después de ese momento Las cosas Empezaron a cambiar Dice Yo regresé a mi casa Pues acá ¿Por qué esa señora Sabía esta información? ¿Cómo me habló? Como si yo Se lo hubiera contado antes Llegué a mi casa Y por alguna razón También mis roomies Ya estaban Estaban platicando Y todo Y el ambiente Empezó a cambiar Todo empezó a cambiar Pero pues Esa es la historia De cómo En una cita De Bumble Me llevé un ente De la casa del vato Así que Con cuidado Yo nunca he tenido Demasiado éxito En Bumble Como para llegar A una cita Y mucho menos Llevarme un ente Imagínate Imagínate que Vas y todo es horrible Y te traes un ente Todavía Todavía No, no, no Devuélvanme mis citas Qué horror ¿A ti te ha pasado Algo tétrico Dateando alguna vez? Así como que digas No, no, no Me espanté Ya no vuelvo aquí ¿Nunca? No, la verdad que no Que te hayan hecho un amarre Que tú hayas hecho un amarre Híjole Pues puede ser Eso sí ¿Eh? Ah, güey No pienso No, este Y el asesino No, fíjate que no Siempre O sea, casi siempre Me han dicho como Como No sé En algún momento Cuando pasó Lo de Lo de mi hijo Por ejemplo Que tuvo un Una lesión Pues cerebral Digamos Y sí hubo quien me dijo No, pues ha de ser Por brujería ¿No? O eso Pero la verdad Pues nunca Nunca investigué ¿No? No No me fui para ese lado Sino pues nos fuimos Más para el lado Como de Lo médico Y eso La verdad Nunca le atribuí Mucho a eso Pero es lo más Que yo me pueda Acordar Guau Pero tú no te consideras Una persona creyente ¿O sí? De En general Fíjate que creo Mucho como En el mecanismo Que es como El universo Y este tipo De cosas Como Pues de que Cada cosa que se va Moviendo Va moviendo otra Y este tipo De ondas Pero no No soy alguien Muy creyente En cuanto a religión En cuanto a Sí Yo creo que sí Tengo un poco De superstición Por lo que te digo De que considero Que cosas pasan Por otra Y como te menciono A veces Tengo No amuletos Pero sí cosas Que simbólicamente Me representan algo Que al final de cuentas Pues creo que eso Es lo que La definición De lo que Vendría siendo Eso Más allá de la buena suerte O de lo que sea Pero sí O sea En general No soy creyente De ninguna religión Por ejemplo O de O de Te digo Sí soy supersticioso Pero no es lo primero A lo que se lo atribuyo ¿Sabes? Siempre Siempre busco Más Pero también creo Que hay cosas Que no conocemos ¿Sabes? O sea Eso sí estoy Totalmente seguro Porque no creo Que ya sepamos Todo lo que Lo que existe Y lo que hay Y sí, sí Qué aburrición De mundo La verdad Ay no Qué flojera Oye ¿Y tienes alguna otra historia Que quieras contarnos En esta noche? Que seguro Aunque lo escuchen A las 10 de la mañana Va a ser de noche En sus corazones Híjole Pues fíjate Que ya Así como tan Tan interesantes No es Solo son así como De que mi Alguna tía De que dice No salí al patio Y había una niña Ahí ¿Cómo que nada más eso? Había una niña flotando Pero no tienen tanto contexto ¿Sabes? O sea simplemente Entonces como que salieron Lo vieron Y ya pasó Pero entonces Esa tía por ejemplo Es de parte de tu mamá No de mi papá Ah ok No pues por todos lados Hay fantasmas Sí por todos lados Y fíjate que una Que es un poco más Como más graciosa Es pues la clásica ¿No? De que mi abuelo Que se encontró al diablo En el monte En el monte Y peleó con él Sí Peleó con él Se aventó un tiro Fíjate que nos Contó mi abuelo Que una vez iba en el monte Y que ya iba de madrugada Y que pues así Entre la oscuridad Vio unos ojos ¿No? Vio que brillaban unos ojos Ajá Y que arriba le vio Pues como Pues una especie de cuernos ¿No? Los vio y dijo Chingale Pues lo primero que piensan En el pueblo ¿No? El diablo El malo de Lisa El diablo El diablo Sí, el malo de Jesucristo Ajá El malo Y Y pues ya dice que dijo Chingale Pues por ahí tengo que pasar ¿No? ¿Ahora qué hago? Me va a llevar el diablo ¿No? Me va a chupar Ajá Este Y pues que agarró una piedra Y que dijo Pues le voy a aventar Un piedrazo al diablo A ver si con eso se A ver si con eso se va Yo creo que en sí se va Y el diablo haciendo Chambritas en el monte ¿No? Así Tranquillo Y que sí le lanzó así Pues la piedra Y que le dio La mera frente ¿No? Que le dio la mera frente Y era un burro Era un burro Entonces el pobre burro Salió rebuznando así Chillando Y el burro de que Y pues ya salió corriendo El pobre burro Ya Mi abuelo dijo Bueno no era el diablo Era un burro A lo mejor si era el diablo Y se transformó en burro También El diablo debe poder hacer eso Exacto Sí tendría que poder Sí yo por el diablo haría eso Sí no fácil Se fue con su chipote Pobrecito Aparte ¿Qué lógica tiene Que te encuentres al diablo Y tú le lances piedras Como si no pudiera Hacerte así Y desaparecerte Yo pasaría discretamente Que no me vea ¿Tú qué harías? No Tú te mientes un tiro Yo creo No yo me regreso Por donde venía Unos versos Ok Unos versos Como el diablo Imagínate Estaría interesante Ay no Qué miedo Qué miedo Pero si sí nos cuentas Y también estaría chido Que cuando veas a tu mamá Le preguntes Oye qué onda Lo voy a preguntar Lo voy a preguntar La voy a llamar Imagínate Bueno En el siguiente terror en corto Nos lo manda Ana Luisa Y ella nos cuenta lo siguiente Las descubrimos raza hace poco Y ando yendo Todos los capítulos salteados No como todo el mundo Que va en orden Dice yo Dependiendo del tema Del que traiga ganas Que me interese ese día Pues ahí voy escuchando Pero bueno Allí voy Y hace poco Escuché su capítulo De trabajos y amarres Y recordé una historia Que sucedió En el pasado A un compañero Y se los voy a compartir Bueno Dice lo siguiente El año pasado Mi compañero Tuvo un accidente Vehicular en su pueblo Y de ahí Se deriva esta historia En el mes de noviembre De ese año Que ocurrió esta historia Él estaba en una fiesta Junto con su novia Y con su hermano Cuando de pronto Él y su novia Decidieron que pues Ya era hora De irse a la casa Empiezan a agarrar Sus cosas Se despiden De todo el mundo Y su hermana Que es muy sensible Y perceptiva A este tipo de sucesos Les dijo Oigan Como que algo me dice Que no se vayan Porque nos esperan Nos vamos todos En bola más tarde Un ratito más Que no sé qué Y ellos de que Güey Ya estamos cansados O sea La neta Nos vamos a ir muy despacio No tomamos No hay problema Dice vamos bien Y esta morra La hermana De que piénselo Es que siento acá Como estrujado el corazón No me preguntes cómo Pero por favor Espérense Y ellos No ya nos vamos Pero mira Te avisamos en cuanto Lleguemos Cálmate Esto a lo mejor Es una cosa De tu mente Todo bien Dice O sea Nos vamos a ir con cuidado Al final Si se fueron Se suben a la camioneta Y todo Agarran camino Pero en una parte Del camino Tuvieron un accidente Bastante severo Su novia Salió Proyectada del carro Y él quedó Prensado en el carro Dice afortunadamente Ambos están vivos Dice fue un accidente Aparatoso Más no fatal Pudo haber sido peor Pero bueno Dice La verdad es que Sí fue muy impactante En ese momento Tiempo después Este compa Pues va a ver La camioneta Que ya estaba En pérdida total Y de la impresión Dice porque él Tardó en recuperarse Pues no O sea ya cuando fue A ver el vehículo Cómo había quedado Dice él no podía creer Lo grave que había sido Todo no Y se regresa a su casa Platica Con la familia Y todo Y les dicen Oigan si estuvo bien Este feo El tema de lo del carro Que no sé qué Pero Dice güey El vato En una de esas Que andaba revisando el coche Se le ocurre Asomarse abajo del asiento Bueno lo que quedaba De abajo del asiento Y dice que abajo De su asiento Del piloto Había un monito Dice había un monito Hecho como con tela Era como si fuera Un vudú Un monito vudú Órale Chiquito Perfectamente cosido Perfectamente así Bordado y todo Y este monito Dice Ah no Era como un costalito Que tenía como una forma Humanoide Así rara Dice también Abajo Había plumas negras Y había como De más cositas Y él así como Dice güey Qué onda con esto O sea Quién lo metió Después del accidente O por qué Se lo llevan Traes una energía Bien cabrona Porque sobreviviste a eso Dice yo Lo único que puedo hacer Es este Pues Limpiarte ¿No? Limpiarte Y dice Dime una cosa ¿Quién iba manejando? ¿Quién iba? ¿Cómo fue el accidente? Le dice la señora Y él le dice Pues mira Y eso es algo Que no sabía Mucha gente Al inicio de esta historia Que cuando se fueron Él iba manejando Pero llegaron A una parte del camino Y él le dijo Güey Me siento ya cansado ¿Quieres manejar tú? Y la morra Se subió a manejar Y entonces dicen Que Justo La señora le dijo Si tú hubieras ido manejando El accidente hubiera sido fatal Pero como tú cambiaste De último momento Como la suerte O no sé cómo explicarte Dice Pues No pasó Lo que estaba predestinado Que iba a pasar Por eso no se murieron Dice Si tú quieres Que investiguemos Y que profundicemos En esta historia Podemos hacerlo Pero si tú quieres También te puedo limpiar Te puedo hacer un trabajo Como de purificación Y el señor dijo Así como Que mejor hágame la limpia Con huevito Y ya no quiero saber Nada de nadie Y pues dice Que es una historia Que se cuenta mucho En la familia Y que Pues a todos Lo sacó Mucho de onda Y esta morra Que es compañera Pues dice Ay a mí también Porque pues ¿Qué pedo con eso? Librado Imagínate No pues no Se salvó Salvado por la campana Por el sueño También que raro ¿No? ¿Cómo le sacas La vuelta a eso? Oye Y entonces ¿Y tú En cuestión de sueños? Pesadillas Subidas de muerto ¿Tienes alguna experiencia? Pues fíjate que sí Sobre todo Bueno Las parálisis de sueños Sí las he tenido Un par de veces Pero algunas han sido Como pues Normal ¿No? Como que pues nada más No te puedes mover y ya Pero en otra ocasión Sí por ejemplo Me acuerdo mucho Una vez que Que vi a A mi hermana A mi hermana Que no estaba ahí pues O sea literal Estoy totalmente seguro Que no estaba ahí ella Ok Porque no vive ahí Y en ese momento Fue la pandemia Entonces no podía A salir Como estar de visita O así Y me acuerdo que Que desperté Con parálisis de sueño Y vi que mi hermana Entró al cuarto E hizo unas cosas Y se fue ¿Sabes? O sea Pero no le pude ver la cara Solo sabía que era Que era ella Porque pues la reconozco ¿No? Ajá Pero la reconociste Porque viste su cuerpo O porque tú sentías Que era su misma vibra Digamos No pues es como si Vieras a alguien Que conoces Normal Nada más que no le ves la cara O sea Pero literalmente la viste Sí claro O sea la vi ahí O sea Pasó así junto a mí Y tú sin moverte Ajá Y luego pregunté Oye no vino Melisa Se llama mi hermana ¿No vino Melisa Aquí de casualidad? No pues no ¿Para qué va a venir? ¿Y le dijiste a ella? Sí le conté alguna vez Pero pues fue así como que Casual Sí como que dijo Ah pues estaba soñando ¿No? O sea como que no le tomó importancia Y otra vez me pasó Que también tenía como parálisis de sueño Y Y empecé a sentir como que me Hundía Como que me absorbía La cama así Sí Y empecé a escuchar como muchos sonidos muy distorsionados Ajá Y luego al final vi como a una persona así en Como a los pies de mi cama Órale Como una persona como con Con No con ropa normal ¿Sabes? Sino como Como con una Túnica No sé No es que no era una túnica Sino Como si fuera ropa de otra Como de otra época ¿Sabes? Como Como de la época de De Cristo así ¿Sabes? Ah ok ok Que traían No es que no sé cómo se llaman Si se llama túnica Pues sí como una túnica ¿No? Ajá Bueno este tipo de prendas Como así Ajá ¿Y no te dio miedo? No pues sí me dio miedo Pero como eso fue más como Eso sí lo sentí más como Lo de mi hermana Sí me acuerdo que abrí los ojos Y volteé y la vi ¿No? Y eso me está un poco más Como en ese En esa frontera Donde estás medio dormido Medio despierto Ajá Ajá Pero desde a mi hermana sí Sí recuerdas haber abierto los ojos Claro sí me recuerdo Que me desperté pues Ajá Oye y este hombre Que estaba ahí Al pie de tu cama ¿Hacía algo? ¿Murmuraba algo? ¿Sólo te veía? No solo me veía Y como que era el que me estaba haciendo Que me fuera Que tú hundieras Ajá O sea no 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 vi literal Pero se Se veía como que Él estaba haciendo eso Ajá Guau Oye y previo a las batallas ¿Sueñas diferente? O sea tú identificas que O sueñas más O tienes pesadillas O has tenido sueños Premonitorios No eh Fíjate con las batallas No tanto Y tú que sí Siempre sueño que gano Siempre sueño que gano Que gano Y sí gano Lo que sí me ha pasado Es que Por ejemplo Tengo como Como así díselo Visiones No sé si sea como que Tú mismo lo proyectas Ajá Pero sí tengo como visiones Por ejemplo cuando empecé a rapear Como de estar En un punto en el que estoy ahorita ¿No? Como dando entrevistas Como ¿Sabes? O sea pero no específicamente Un suceso Sí Es como si hubieras proyectado Esto que ya tienes ¿No? Pues claro A huevo Pues sí A huevo Oye bueno En el Arte error Arte error En esta ocasión Les voy a hablar De una morra Que le llaman La poderosa hechicera Y ella es Anne Radcliffe Y haz de cuenta Que está muy interesante Esa historia Porque vamos a irnos A 1764 Cuando Anne nació Era una bebecita Y pues resulta Que vivía Pues es de Londres ¿No? Su papá Vendía Porcelana Entonces en una de esas Dijo Mija Nos vamos a tener que mudar Porque pues acabo De poner la tienda Y se mudan Hay muy poquita Historia De ella En esa temporada De su vida Como la infancia ¿No? Pero se mudan Y resulta Que allá Donde se mudan Conoce a un Morrito ahí Pero bueno Ahorita llegamos a eso Lo curioso De esta historia Es que ella Pues fue educada Y criada En un ambiente Muy puritano Pues estamos hablando De 1760 y tantos ¿No? Entonces Como que La forma en la que Ella ve las cosas Es de una forma Diferente Y bueno Ella Empieza a escribir Cuando conoce A este chico Con el que se llama William Brackle Ahí es cuando se cambia Ya el apellido En 1787 Se casa con él Y resulta que Él era periodista Y no solamente Era periodista Sino que también Era copropietario Y editor De un periódico De allá ¿No? Wow Entonces Eran súper felices Se amaban y todo Y el vato Pues sabía que a ella Le gustaba escribir Entonces le empuja ¿No? De que oye Pues sigue escribiendo Y aquí tengo un periódico ¿Qué pedo? ¿No? Y de que bueno Ok La morra escribió Cinco libros Que se sabían Hasta ese momento Casual Qué chido Pero imagínate Haber hecho cinco Cinco libros Que debe O sea porque aparte Sus libros son Así de gruesos Sí Súper gruesos Y con letras así Sí Entonces Hizo cinco libros Su primer libro Sale En 1795 Ah ok No 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 Su primer libro Se llama Gastón de Blomberville Y luego Publica otro O sea Va publicando Su segundo libro Fue Los castillos De Etlin y Dumbain En 1789 Y luego Años después 1790 Un año después Saca otro libro Que se llama Un romance siciliano Y todo bien O sea Anne describe Muchísimo Como Digamos que su forma De escritura Es Mostrarte El escenario Así como Escenarios Abiertos Como muy oscuros Tétricos Y te va diciendo ¿No? Escucho Mientras pisaba Para ir rumbo Al castillo Escuchaba Los búhos De fondo Y los árboles Muy descriptivos Súper descriptivos En un ambiente Tétrico Muy cabrón Entonces Castillos De decadencia Puertas gigantes De madera Así pues ¿No? Cosas que al final Este tipo de escenarios Se vuelven terroríficos Dependiendo Del mood Que le pongas ¿No? Bueno Y de hecho Esos escenarios Ella se basaba En ciertos En ciertas pinturas Que ella había visto Porque era fan De Pues de diferentes pintores ¿No? Entonces bueno La tercera novela Que saca Se llamó El romance Del bosque Eso fue en 1791 Y con esta novela Se consolida Como Pues como una Escritora Exitosísima Pero En 1794 Saca Su cuarta novela Que se llama Los miserios De Udolfo Entonces Esta novela Específicamente La pone Como la novelista Más popular De toda Inglaterra Y bueno A ella La llaman Digamos que como El romance Gótico Por excelencia Pues ¿No? Tiene un terror físico Ay guau Pero no escribe Tiene un terror físico Como psicológico Castillos en ruinas Todo este Todo eso Que ya les Les comento ¿No? Y su quinta novela Fue El italiano Y en ese momento Pasa algo bien loco Porque Simplemente Dejó de escribir Dijo Ahí estuvo En ese momento Por supuesto También Ella no venía De familia de dinero Fue haciéndolo Pero pues Se volvió Tan importante O sea Tan importante El grado De que pues Es la novelista Británica Pionera De la novela Gótica De terror Entonces dijo Con cinco Son suficientes Voy a vivir Toda mi vida A gustísimo Y no pasa nada Entonces Deja de escribir Y Deja de escribir Como por Treinta y dos años O sea Un montón de tiempo Y lo que se hablaba Era que ella Pues se había ido A vivir con su esposo Y su perrito Y su esposo Tenía una enfermedad Entonces Como que ella Quiso vivir Ahí con ellos Estar con ellos Todo ese tiempo Y así Y también Lo interesante De De estos libros Es que Ella nunca Nunca había salido De Inglaterra Los escenarios Que mostraba En sus En sus libros En realidad Todos se lo imaginaba Y todos Los sacaba De estos De esas pinturas Que ella había visto Antes ¿No? Salió Sí tuvo la oportunidad De salir Pero ya cuando ella Era famosa Ya cuando ella Era escritora Se fue a Holanda Y se fue a Alemania Y ahí es donde saca Un viaje realizado En el verano De 1794 Así se llama el libro Pero bueno El caso es que ella Solo tenía cinco libros Todo el mundo Estaba preguntándose ¿Qué pedo con esta morra? Se rumoraba por ahí De que güey Pues a lo mejor Se volvió loca A lo mejor Se aisló tanto Que ya no quiere Convivir con la gente Ahorita yo pienso Más bien Que es como una especie De depresión Ansiedad Algo así ¿No? Bueno El caso es que Muere Muere un 7 De febrero De 1823 De una posible Neumonía Se dice Y cuando muere Mientras están Sacando cosas De su casa Y demás Descubren un texto Nuevo Y ese texto Se llama Lo sobrenatural En la poesía Y ahí Está muy padre Porque es como Una plática Que tienen Dos viajeros Que de hecho Acá les voy a dejar El link Porque son Ocho páginas Solamente la encontré En inglés Si alguien quiere Practicar ahí su inglés Se los vamos a dejar Acá En el primer comentario Y bueno Acá Aseguraba Que su objetivo En los libros Al escribir Estas escenas de terror Era estimular La imaginación De sus lectores Y hace una comparación Entre el terror Y el horror Que yo tuve Toda una conversación Con diferentes personas Sobre esta Pues esta diferencia ¿No? Porque en cine Es muy marcado Que es terror Y que es horror Y ella Como que Por ejemplo A mí me da mucho más miedo Las cosas sobrenaturales Porque pues No lo puedes explicar Pero El horror Por ejemplo Es Es tenerle miedo A los Pues por ejemplo Home Invasion Asesinos Cereales Como ese tipo de cosas ¿No? ¿A ti qué te da más miedo? Lo sobrenatural ¿Y a ti? Híjole Las dos cosas ¿Eh? ¿Pero más, más? Más, más ¿En una obra? ¿O en la vida? ¿En la vida? Híjole Yo creo que lo 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 tangible Digamos ¿Sí? Ok Va Pues justamente Esta es como una Una cosa muy interesante Que me pareció Que ella tiene ¿No? Y en específico En esta obra En este texto Como que habla sobre eso Porque acá los voy a leer Ella dice El terror y el horror Son tan opuestos Que el primero O sea el terror Expande el alma Y despierta las facultades A un alto grado de vida Y el otro O sea el horror Los contrae Los congela Y casi los aniquila Entonces Bueno Pues son También estamos hablando De que pues es muy Muy 1700 ¿No? Pero bueno Esta es Este personaje Pues me parece muy interesante Aparte Edgar Allan Poe Mary Shelley Al momento de hacer Frankenstein Hay un montón de artistas Que vienen de la escuela De las cinco obras Bueno ahora seis Que se conocen De ella Porque la forma En que narraba Sus textos Sus novelas Y todo Te llevaban a un lugar De tanto suspenso Y tanto terror Que justo la gente Se enganchaba Y por eso Pues la banda Se sacó de onda Cuando dejó Simplemente dejó de escribir Dijo ¿Por qué si eres tan buena? ¿No? Sí Pero pues de una forma Bota también pienso Pues fue lista ¿No? Ya tenía el dinero suficiente Porque sabía que No necesitaba nada más No tuvo hijos ni nada Y se retiró así En el punto de gloria Lo siento también Que es como Forzar la escritura ¿No? A lo mejor ella dijo Estas eran las obras Que yo quería sacar Forzarla sería como Cuando haces una tercera temporada A una serie Que no necesita Una tercera temporada Te hablaba a ti Walking Dead Ajá Exacto Oye nada más para terminar Las pinturas Se basaba Más bien Los escenarios Que ella ponía En sus textos En sus libros Se basaba en las pinturas De dos pintores muy famosos Claudile Lorraine Y Salvatore Rosa Entonces Ahí les vamos a poner También para que vean Más o menos Cómo es Cómo eran las pinturas Que ella veía Y qué era lo que Pues ella mostraba ¿No? Y al final Pues por qué te llevaba A un mundo De tanto terror Y tanto suspenso A mí yo siempre voy a decir Que me da más miedo Lo sobrenatural Pero pues no Nunca me he enfrentado Ante una cosa Ahí de humanos Ay no Qué miedo Oigan Y para irnos Y cerrar Con broche de oro Esta noche Sobrenatural Bueno Ve pensando en tu recomendación Mau Claro Porque bueno Recomendaciones Que dan miedo Para que se vayan Con el suficiente miedo Para no dormir esta noche Hay un cortometraje Que les quiero recomendar Que nos habla Acerca de dos situaciones La primera Estar en tu casa En la noche Durmiendo Durmiendo bien Agustín Y que de pronto Un ruido te despierte Un ruido proveniente Del ático Específicamente ¿Qué puede tener un ático? Sí, fíjate ¿Qué puede tener una casa? Ah bueno, sí Claro Sí, claro Bueno Y lo segundo Que les quiero decir Acerca de este cortometraje Es Entes imitadores Oh no Entes imitadores Seres imitadores De otra dimensión Son las dos cosas Que ocurren En este cortometraje Que se llama Disguise Y fíjense que Dura diez minutos Este cortometraje Es esta situación Estás en tu casa Durmiendo Muy agustino En la noche Te despiertas Vas a ver Qué hay en el ático Porque de allí Proviene el sonido Y de pronto Te encuentras con algo Que te choquea Totalmente ¿No? Entonces hay ahí Unas cuestiones Que los van a sacar De onda Pero también Que les va a dar risa Porque pues La morra Que es la protagonista De este cortometraje Está durmiendo Junto a su vato Entonces la única Que oye todo el desvergue Es ella El vato está así como Dulces sueños Buenas noches Y bueno Este cortometraje Es de un vato Radicado en Los Ángeles Que se llama Tyler Tchaikovsky Y es un vato Que es una persona joven Que está apasionado Del cortometraje Cuando sacó Disguise Este cortometraje Fue el cortometraje De terror Más visto en 2023 En el YouTube Entonces dicen Güey El vato logró Una cantidad De números impresionantes Y a un montón de gente Que comentó Este cortometraje Ya lo van a ver Está muy chido Y tiene otro Que les va a encantar También Que está muy rudo Que se llama Vox Fort Los dos están en YouTube Vayan a verlos Abarcan el terror Y también coméntenos Cuántos quesillos Les dan A estas dos historias breves Uno dura 10 Otro 15 minutos No hay pierde Y pues la neta Es que lo más impresionante De todo esto Es que tú ves La calidad de video Todo Y se ve Que tiene presupuesto Y pues Dice el vato Lo hizo con tres pesitos Pues no Ah sí Y está a punto decirte Es que con presupuesto Haces todo El vato dice Güey Lo hicimos con nada De presupuesto Y eso me hace Pensar en cuántas cosas logras Haciéndolo tú mismo Y sacando dinero De donde no Así O elementos Indeudándote Claro Ajá Los actores Que luego de ahí Repeater Así pues O sea Siento que tiene un crew Un team bien chido Con el que está haciendo cosas Y pues ahí están Estos dos cortometrajes Disguise y Vox Fort Véanlos Tienen Creo que uno no necesita En realidad Subtítulos Hay como tres diálogos Y el otro Está subtitulado Para que lo vean Entonces No hay pierde Y ahora sí Mau ¿Tú qué nos recomiendas En el terror? ¿Cuál es tu película Favorita O relato O escritor favorito Es que no sé Si es tanto Terror Esta película Pero La de los otros Ah sí Esa se me hace Una muy 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 buena Que Que no requiere Tantas cosas Tan extremas ¿Sabes? Pero Con 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 los colores Con Con la Con el ambiente Que se forma Y Te va Y te va sorprendiendo ¿No? O sea que Puedes decir Ah ya sé que va a pasar Y no Y resulta que no Oye es muy triste Esa historia A mí me dio mucha tristeza Cuando la vi Yo Ahí la quiero volver a ver Oye Y hay alguna película Que tú digas Esta sí me dio miedo Híjole ¿Cuál será? Es que pues de más chico ¿Sabes? O sea de más chico Pues no sé El exorcista Eso a toda la generación Claro Pero ya ahorita Sí Me cuesta mucho Como que algo me Diga yo Ay eso sí me da miedo Verlo ¿No? O sea Te digo O sea como en los otros Que son más situaciones Y más así Más que algo Gráfico ¿Sabes? Que vea un monstruo Y diga Ay no ese monstruo Está muy feo O sea Ya es otro tipo de miedo ¿Sabes? O sea Ok Oye y cuéntanos En qué vas a andar Digo ahorita estás En un proceso de recuperación Me imagino que también requiere Que pauses algunas cosas Pero que se viene para ti Lo que resta del año ¿Qué traes en mente? Pues fíjate que sí Tuve que posponer Algunas presentaciones Otras que ya tenía compromiso En cuanto pude Ya volar y esto Pues ya Las he estado cumpliendo Ahorita me falta Me falta ir todavía A otro par de fechas Y pues estamos estrenando música Estrenamos apenas Con Kid Frost Un sencillo que se llama Nesa Que es como dedicado A la gente ahí de mi ciudad Y le fue muy bien La verdad Ahorita estamos ya Por estrenar otro Otro sencillo Que se llama Fiesta de Barrio Lo grabamos ahí en Tepito Entonces la verdad Que hemos estado como Echándole mucho folclor Urbano a todo Y pues así vamos a estar Ya falta poquito Para presentar el disco completo Faltan otro par de videoclips También que vamos a grabar Entonces pues Muy activo A pesar de no estar Como al 100% Pues seguimos trabajando De la forma en la que se puede A huevo Que padre Pues igual Y sigan Sigan el trabajo de Mau Para que vean Que se va a presentar Próximamente ¿Cómo te encuentra la gente En redes? En redes sociales En todas las redes sociales Como A-C-Z-I-N-O Ahí busquen la cuenta oficial En todos lados Hay cuenta oficial Entonces Ahí atentos Para que no No se coman Las noticias falsas Ok Y a mí me encuentran Como Maldomaldita A mí como Arrobalayanismerida Y juntas somos Arrobalayanismérida Síganos en todos lados Y recuerden Que si ustedes quieren Merch Maldita Vayan a www.morrasmalditas.com Andamos en un año De giras Y de movimiento Así que vayan A nuestra página Consulten los eventos Porque puede Que haya sorpresas En sus ciudades Así que vayan A consultar la cartelera Y pues Si tienen historias Mándenlas Al correo Por favor A morrasmalditas Arroba gmail.com Y eso sí Como Bueno te agradecemos Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Si te vuelven a espantar Nos avís Seguro Ya voy a dotar todo Ándale por favor Oye Bueno pues cerramos el círculo Vayan con su dios Diosa O ser de preferencia Porque este aquelarre Ha terminado Hasta la próxima